hola amigos bienvenidos a mi canal en esta oportunidad les vamos a enseñar a preparar una rica y deliciosa receta fácil y rápida como es un budín para preparar este rico y delicioso budín necesitamos los siguientes ingredientes medio litro de leche evaporada o leche fresca 150 gramos de pasas 200 gramos de azúcar 3 huevos ralladura de naranja una cucharada de esencia de vainilla 20 gramos de anís 6 panes y 100 gramos de azúcar para el encaramelado de mole bueno amigos lo primero que tenemos que hacer es cortar el pan en trozos pequeños para ponerlo en un recipiente sea más fácil de esta manera cortamos el pan así trozos pequeños para poder remojarlo con la leche bueno amigos luego como picado ya nuestros panes procedemos a echar la leche para que se remoje con los panes luego que hemos echado amigos la leche procedemos a aplastar con un tenedor bueno amigos luego echamos ya tenemos ya los tres huevos los tres huevos echamos la esencia de vainilla la ralladura de naranja echamos también el anís el anís lo puede granular un poco a la hora de echar el anís es bueno para la digestión amigos es muy importante ok listo y echamos la pasa luego vamos a echar la azúcar y procedemos a mezclar de esta manera volvemos a mezclar ok si mezclamos para que se pueda que digamos todos los productos se puedan disolver de esta manera bien amigos ya tenemos ahí y procedemos a mezclar a mezclar que digamos podemos utilizar esto o también podemos utilizar para que se puedan integrar en los productos de esta manera todo es a mano todo es manual amigos nos necesita mucho que digamos muchos nada de electrónico todo es manual recuerden que acá nosotros estamos utilizando los panes que normalmente se utiliza solamente para el desayuno al día siguiente ya no lo utilizan solamente para comidas entonces nosotros estamos reutilizando acá para hacer este rico postre como es el budín bueno amigos luego que continuamos procedemos a echar la azúcar al molde para hacer el encaramelado y poder estar ya listo para echar nuestro producto bueno amigos luego que ya tenemos ya nuestro encaramelado procedemos con mucho cuidado a encaramelado a encaramelar toda la parte del molde para que se pueda pegar a medida que va secándose un poco se va pegando con mucho cuidado cuidado que se quemen porque esto quema bastante para que quede esta es la base de budín esto va a ser lo que le da el sabor también al budín bueno amigos luego que tenemos ya nuestro molde encaramelado procedemos a echar los productos que ya están disueltos acá de esta manera es muy fácil esta receta listo y procedemos a ponerle al horno a 175 180 grados durante una hora siempre hay que estar chequeando para que el producto esté bien durito bien cocinado como se dice poniéndole un palito y así poder sacarlo a tiempo bueno amigos ya retiramos ya nuestro budín del horno ahora procederemos a sacar una tajada para ver como nos quedó anteriormente amigos así es como quedó nuestro budín hecho en casa práctico rápido y económico wow que rico que delicia delicioso amigos gracias bueno amigos espero que les haya gustado esta rica y deliciosa receta que es muy fácil de preparar y lo pueden compartir con la familia y no se olviden amigos de suscribirse en mi canal activar la campanita y darle like no se olviden